Hola, hola, hola gente, estamos en Black Ops 2 en un dominio con una pedazo de MP7 super fea Con los puntos estos verdes que tiene aquí a la derecha, joder, que arma más fea y lamer, o sea Me he encontrado a mil putos publiceros reventándome la cabeza con esta mierda de arma Y digo, a tomar por culo, ¿sabes? Me la cojo yo y a... Bueno, yo ya os quería hablar un poco del tema competitivo y de las comunidades De la comunidad gamer española y de la comunidad competitiva española o europea Como vea en el vídeo, o sea, eso depende de cómo vaya y cómo me vaya explicando Pues os iré contando varias cosas La primera... el primer tipo de comunidad que me gustaría explicaros es la comunidad gamer La comunidad gamer, no a confundirla con la comunidad youtuber, que son los que graban vídeos y todo eso Porque muchas veces la gente se pone a hablar de la comunidad gamer ¡Guau, yo soy gamer! ¿sabes? Y dices... ¿Eh? O sea, tú no eres gamer, tío, eres tonto, ¿sabes? Es que no tiene nada que ver un youtuber gamer con que seas un gamer, o sea, un gamer profesional A lo mejor puedes ser gamer porque juegas a videojuegos, pero eso se dice jugador de videojuegos No sé, no sé, desde mi punto de vista no es como si fueras un gamer, ¿sabes? Un gamer yo lo tengo visto como si fuera la típica persona que juega, pues, mucho a varios juegos No a un juego determinado, como si fuera el Modern Warfare 3 Que dices, ¿solo juegas a un juego? O sea, ¿por jugar a un juego te consideras gamer? No lo entiendo, la verdad Y pues me frustra, ¿no? Que haya niños de 13, 12 años que dicen ¡Yo soy gamer! Y subo vídeos a YouTube ¡What the fuck! O sea, ¿what the fuck YouTube, tío? ¿Qué tiene que ver eso, coño? No lo entiendo, o sea, a partir de ahora yo creo que la definición La definición, ole yo también que hablo súper bien La definición de gamer va a ser entre un jugador de videojuegos Pero que no sea, o sea, que tampoco es que gane dinero, ¿sabes? Si eres un gamer no tiene que ser, que gane, que se lucre de videojuegos para ser gamer Tampoco hace falta eso Yo sí he jugado varios torneos de Modern Warfare 3 Y se saca, se saca, se saca nada O sea, si no vas a LANES no vas a conseguir nunca, no vas a conseguir nunca dinero O sea, por ejemplo, juegas en modo competitivo, que te he dicho yo En una liga y a lo mejor sí que puedes ganar ratones, puedes ganar teclados Una premium de esa página web en la que se está ofreciendo el torneo, ¿no? Pues a lo mejor sí que consigues una premium de ahí o cualquier cosa Pero nada más Pues eso, la definición de gamer para mí es eso Es un player que juega varios juegos Que no se centra en uno, a lo mejor sí que se centra Pero juega varios más para coger a AIM, por ejemplo AIM o estrategia o movimiento en el teclado Porque muchas veces para jugar nos hace falta lo que es el movimiento en teclado Movimiento en ratón, la sensibilidad, los DPI's Los FPS y todo esto Ya os hablaré un poco más en otro video detallado Que os hará falta Y la comunidad gamer Es esa La que toda España Bueno, todos los adolescentes barra niños de España Se están ahora enganchados Porque están viendo muchos vídeos en YouTube De gente que triunfa jugando a videojuegos No os confundáis Para ser gamer profesional Tienes que tener mucho tiempo jugado a un videojuego Como por ejemplo Call of Duty Necesitas varios años para estar en ese mundo competitivo Primero vas a tener que pasar por una serie de equipos Una serie de equipos normales Que juegan a veces contra otros clanes Que se llaman WARS No es lo mismo No es lo mismo porque tú a lo mejor estás jugando competitivo Pero estás jugando contra otro clan Que se llama una PRAC Una PRAC de toda la vida Que es equipo contra equipo Que no va a ser un torneo ¿Sabes? O sea, no empieces por torneos Y por equipos que sean buenísimos Porque a lo mejor sí Tú consigues un nivel especial Pero no te enseñas lo básico Que es lo que te enseñas en un equipo Pues de publiqueo De que estás jugando Pim pam, pim pam ¿No? Taque cua, pim pam y tal Y ahí me matan Dios, que mal soy Y pues Os recomiendo para empezar Para empezar Los que estéis en el mundo de PC Porque yo de consolas Creo que Las únicas páginas así Que están así Un poco Pim pam En el mundo de competitivo De Black Ops 2 Por ejemplo De Black Ops 2 Igual que puede ser De Modern Warfare 3 Que también hay torneos De Modern Warfare 3 De Global Offensive Del Counter Strike Y tal Pues os recomiendo La SL ¿Vale? Es una página muy sencilla Ahora mismo no hay No hay mucho movimiento Pero por eso Podéis jugar Versus Que es el modo En el que podéis jugar Contra gente de Europa De toda Europa Que puedes coger Un bastante nivel ¿No? Que puedes jugar con cualquiera Y puedes coger Eso, experiencia Poca experiencia Pero ya Ya te puedes ir moviendo Por este mundo Luego Si eres de consola Si eres de consola Te recomiendo Que juegues muchos públicos Porque Al ser host Lo que puedes encontrar Es a gente española Equipos españoles Que estén jugando O entrenando Puntería Y movimiento Y pues Si te dicen Por ejemplo Si tú te encuentras Con un equipo Le dices Oye ¿Puedo jugar Una War contigo? O puedo No sé Es lo que Es lo que yo hice Yo hice Yo me metí en un Versus En Modern Warfare 2 Y pues me salió mi equipo Que llevo con ellos Tres años O sea Me metí en una partida pública Bueno Pública no Era de SL Pero que Jugando una partida Te encuentras con la gente Que vas a estar Mucho tiempo Con ellos jugando ¿No? En verdad Es lo que yo recomiendo Siempre Y bueno Para consola Para consola Yo os recomiendo La LVP Es una página web Bueno Es una liga española La liga profesional De videojuegos española Que pues Ahí puedes jugar A Starcraft 2 Puedes jugar A Black Ops Puedes jugar A FIFA 13 O Pro No sé Que estaba ahora Puedes jugar A varios juegos Es que El Global Offensive También estaba Es La liga Profesional Pero de Prácticamente De Playstation Y de Xbox Porque De PC Hay poquísimas cosas Hay poquísimas cosas De PC Y no conviene Mucho Pues cebarla ¿No? A Playstation Podrían hacer Otras páginas más Por ejemplo El LVP A mi me gustaría Que estuviera para PC Me gustaría Que estuviera El Black Ops 2 Por ejemplo Para PC Porque aunque Que seamos una comunidad O sea Que seamos pocos En la comunidad De PC De Black Ops Pues somos buenos O sea Habían Como 3 o 4 equipos Buenos En España Y los otros Pues son como Los de la Play ¿No? Que juegan A lo mejor Juegan con competitivo Y juegan para ganar Pero no sirven para ganar Están ahí también Divirtiéndose Y No sé Yo lo veo Un poco Que deberían De centrarse más En toda clase De comunidades Y no en una En una sola Después también Hay una liga Que es nueva Se llama La Ego Ego ¿Vale? Es europea Española No sé Es una mezcla Como de europea Española Que también Se puede jugar A PC A PC A Playstation No sé O sea No me he informado Mucho Si se puede jugar En Playstation Pero A Black Ops 2 DPC Se puede jugar En esa liga Y a Modern Warfare 3 Antes también Se podía jugar Es una liga Que está empezando Tan pocos premios Pero en todos los torneos Hay premios Y te puedes llevar Lo que sea Pero No sé si es premium No sé si te puedes llevar Un ratón Un teclado No sé si te puedes llevar La alfombrilla No sé lo que regalan De verdad Pero Os recomiendo que lo veáis Se llama Ego O sea E-G-O ¿Vale? Mayúsculas Son siglas Como la SL O la LVP No sé si Habían más páginas De torneos Ya los buscaré Y os haré Tipo Como los vídeos estos De partner ¿Cómo ser partner en tal? ¿No? Pues yo diré ¿Cómo ser gamer en SL? Por ejemplo O como ser gamer en LVP O Ego O clan base Que también es una página De torneos De competitivo Que clan base Se usaba mucho Para Call of Duty 4 Lo que pasa es que luego Ya empezaron a llenarse De chetos De hijos de puta Y mucha gente más Que me cago en todo lo que Todo lo que Me cago en ellos Vamos Que prácticamente Que dan asco Todos los chetaos Y todos los hackers Y toda su puta madre La toma por culo Y pues nada chicos Era comentaros eso La diferencia entre comunidad gamer Y la comunidad youtuber Y la comunidad competitiva Que mucha gente La suele mezclar Pero no tiene nada que ver Una con otra Simplemente Lo único En lo que se parecen Es que Es a jugar a videojuegos Pero No tiene nada que ver Una cosa con otra Una comunidad es para diversión Y la otra Es para ganar O ganar O jugar En grupo Pero normalmente Se juega para ganar Yo Pues al principio Jugaba para divertirme Y tal Pero luego si no estaba en un equipo Y ganaba Pues me frustraba mucho Si jugaba competitivo Y jugaba Una war Y no ganábamos Pues me ponía De los putos nervios Pero Nada Nada más Lejos de ahí Deciros que Eso Que os intereséis Bastante más Por el mundo del competitivo Que lo probéis Que juguéis la liga esta De foso Y competitiva Que han puesto en Black Ops 2 Que me parece La polla de buena idea Y pues nada más Aquí gente Os dejo Sub like Y favoritos Hasta luego